La verdad que agradecer al Director General de Comerciales del Gobierno de Canarias que haya aceptado la invitación de venir a nuestra isla, de recorrer palmo a palmo los diferentes municipios y las principales zonas comerciales abiertas y desde luego esa mano tendida que es el primer momento que nos ha brindado el Cabildo para colaborar en la dinamización, en la promoción y en esa apuesta y apoyo decidido que el Gobierno de Canarias hace hacia el Comercial Local de la isla de La Palma y como no podía ser menos desde el Cabildo, sumando esfuerzo y agradeciendo esta buena disposición. Agradecer sinceramente la invitación que nos formuló hace algunas semanas el Cabildo Insular para poder organizar esta visita a las distintas zonas comerciales de todos los municipios de la isla de La Palma, agradecer igualmente a todos los municipios con zonas comerciales su participación, su iniciativa, el objetivo principal de esta visita era tomar contacto directo sobre el terreno, de la situación en la que se encuentran las distintas zonas comerciales de la isla de La Palma, escuchar las iniciativas que en este sentido municipios y cabildos puedan formularnos al Gobierno de Canarias a la hora de actualizar los planes directores, actualizar el plan insular y al final se trata de que todas las administraciones que tengan intervención en el desarrollo del sector comercial puedan unificar sus ideas para que el comercio tradicional, el comercio minorista que se desarrolla en las zonas urbanas y en las zonas rurales de Canarias pueda tener un desarrollo acorde a lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué le ha parecido a las zonas comerciales de la isla de La Palma? Hombre, las zonas comerciales de la isla de La Palma, tenemos los planes directores y planes zonales que ya están en vigor desde el año 2010. A mí personalmente del archipiélago creo que son de las zonas comerciales mejor estructuradas y más desarrolladas. Hay algunas zonas en otros municipios que hemos visto que necesitan de una adaptación, necesitan de ser ampliadas y ser revisadas, pero en general yo creo que la situación de las zonas comerciales en la isla de La Palma es muy buena. Las obras por ejemplo aquí en el municipio de Santa Cruz se han venido desarrollando con normalidad y bueno, y solo basta echar un vistazo a la calle para ver que se ha integrado perfectamente la zona en el entorno histórico, en el patrimonio cultural y artístico del municipio y creo que eso es precisamente lo que hay que poner en valor, que el comercio se integre en una zona de un valor patrimonial histórico incalculable.